En Jalisco existen 24 casetas en cuatro vías de cuota que son el Macrolibramiento, la autopista Tepic, Colima, Morelia y Zapotlanejo. Sobre esta última vía han habido problemas sociales desde hace siete años con vecinos de los fraccionamientos vistas del Pedregal y colinas de Tonalá y otros aledaños a la autopista que deben pagar 74 pesos en dos casetas para poder salir o entrar a sus domicilios. En los últimos cinco años han intensificado su lucha con diferentes acciones para tratar de que sean retiradas por el impacto que causa sus bolsillos. Se han emitido exhortos a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes desde el Ayuntamiento de Tonalá, han presentado quejas ante derechos humanos, han realizado manifestaciones, levantado las plumas en distintos periodos para permitir el libre tránsito y recientemente solicitaron dos amparos sin que hasta el momento hayan tenido respuesta favorable por ninguna vía. El 17 de julio pasado, el alcalde Tonalteca, Juan Antonio González Mora, informó que en una revisión del contrato de concesión se encontraron diversas irregularidades, por lo que solicitó a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del gobierno federal revoque el contrato a red de carreteras de Occidente para que retire las ocho casetas de cuota en un tramo de 14 kilómetros de la autopista Zapotlanejo y declare libre de peaje a los fraccionamientos aledaños a la vía. Este instrumento es revocable en virtud de que se autorizó una modificación unilateral a todas luces ilegal, pues se llevó a cabo por funcionarios que no cuentan con facultades para ello, siendo que el ejercicio de esta atribución le asiste de forma indelegable al Secretario de Comunicaciones y Transportes, no así a la Subsecretaría de Infraestructura y a la Dirección General de Desarrollo Carretero quienes se tomaron la libertad para hacerlo. El artículo 11 de la Constitución Mexicana señala, toda persona tiene derecho para entrar en la república, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte y salvoconducto u otros requisitos semejantes, por lo que el especialista en derecho de la UDG, Luis Antonio Rocha, señala que las autoridades federales deben tomar en cuenta los planes de reordenamiento municipal y estatal para reubicar estas casetas. Pero, como ya la mancha urbana rebasó el lugar en donde estaba ubicada la caseta, pues no, de acuerdo a lo que establece la Constitución de Derecho de Libre Tránsito, no se justifica que le estén cobrando a las personas cada que salen o regresan de sus domicilios, de su lugar de residencia. Entonces, la caseta se tiene que reubicar. Meganoticias solicitó a la Dirección de Comunicación Social de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en la Ciudad de México, información respecto al estado legal de las casetas de Tonala, pero la petición nunca tuvo respuesta. Román Ortega, Meganoticias.